Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, aquí Dazzle Gamer con el pulpo Daz Esto es la final de la Eurocopa 2012, España contra Italia Y volvemos a los comienzos porque hace no mucho tiempo, no recuerdo exactamente que día El partido que inauguró todo esto en el sentido de España fue este mismo enfrentamiento Así que, aunque ese quedara en empate, vamos a ver que no te para este Ahí vamos, venga, saco yo, de delantero puse a Llorente y a Torres Aunque, dejan ver en marca que vamos a jugar hoy contra el delantero A ver que tal sale el experimento, yo espero que viene y que sea un partido No que goleemos, pero que al menos ganemos y no me hagan pasar un partido de infarto Como el último contra Portugal Que si, hay que reconocer que España no jugó al tope, pero Portugal jugando al tope no le dura hacer ni un gol Así que algo, oh mierda, no estamos haciendo algo demasiado mal Los jugadores de la selección española son los que más minutos acumulan y el cansancio se nota en los jugadores Sobre todo yo diría que el que más resalta es Xavi Que nos tiene acostumbrados a rayar a un nivel espectacular, pues el cansancio está ahí Pero bueno De esta Eurocopa para España yo me quedo con Jordi Alba Ha jugado simplemente, a mi parecer, su límite Peleando cada balón, subiendo por la banda alucinantemente, es genial Levan solo... ¡Dios! ¡Ay Dios, qué mal! Para mí de lo mejorcito Y de Italia, contra quien nos vamos a enfrentar Está claro que Balotelli es una pantera Peligroso, pero yo me quedo con Pirlo y con el propio Buffon Para mí, sin duda, gran parte del alma que tiene el equipo Lo que para nosotros serían Casillas, Iniesta, el propio Xavi, ¿no? Pero... ¡Mierda! Y el fútbol que ha estado desplegando a mí me ha gustado, exceptuando en el primer partido Eh, sí Italia ha jugado bien y se merece ahora mismo estar... Bueno, vale No te pongas nervioso, eh Que joder, encima que te lo estoy halagando un poquito Venga, vamos Y Sergio Ramos junto a Piqué Madre mía, qué descubrimiento, eh Porque juegan perfecto ¡Mierda! Ay, juegan perfecto Al siguiente vídeo, el de la tarde, es el raja raja No os preocupéis, pero es que hoy tocaba la final y no podía Perderme el partido Para todos aquellos que estáis siguiendo la Eurocopa conmigo Pero... Que... No lo sabíais de antaño, bueno Yo... Luego de esto... ¡Dios, Dios! ¡Colazo! ¡Colazo de torre! ¡Colazo de torre! ¡Torre! Bien, 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 bien ¿Cómo me voy a intentando decir? Ay, qué bien Tengo una sonrisilla ahora mismo en la cara Eh... Después de esto, los siguientes partidos de fútbol seguramente serán Bueno, seguramente De seguro van a ser del FC Barcelona Que es el equipo al que yo sigo Pero sin ningún mal rollo, eh O sea, que no... Sin ningún mal rollo Para pasarlo bien A ver quién gana el partido y todo eso Es que el fútbol me encanta No soy ninguna entendida Ni mucho menos Mierda ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¡Ah! ¡Dónde ya! ¡Dónde joder! Eh... Si alguien me lo nota Si tengo la voz un poco extraña y curiosa ahora mismo Pero es que... ¡Eff! Anoche Fue un bautizo familiar Bueno Fue por la mañana Pero terminó un poco tarde Y estoy un poco... ¡Nie! Así que... Lo siento Bueno, bueno, bueno Al menos uno llegó Voy ganando Uno a cero Vamos a comenzar La segunda parte Sí Juego en francés Ay... Es lo que tiene Es lo que tiene O sea, alguien tiene la traducción y tal Como habían comentado Yo encantaba ¡Uy, nada, nada, llega! ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Torre! 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 ¡Tira! ¡No te lo pienses! ¡Dios, no! Tenía lo mejor que haberla pasado yo De verdad Pero yo le había dado Antes de ver a Llorente ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal! Y Pedrito Bueno, Pedro Se ha notado Cuando ha entrado a jugar, eh Mete como una marcha más Y... Sergio Ramos ¿Dónde está Llorente? Llorente ¡Mierda! ¡Eso! Fue falta, árbitro Por intentar Hacérselo bonito Y tirársela El problema que tengo yo Con Llorente Es que... Pero que hace de nuevo lo mismo En fin Está... Ese jugador Está un poquito mal Bueno Joder Acaban de meter a Villa Por Llorente Yo lo siento Es que no tengo esto actualizado Por eso ningún partido Lo puede jugar con Jordi Alba Y ahora está Villa Pero bueno En fin ¿Qué se le va a hacer? Voy a intentar meterla con él ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Por qué Pocup Torre? Yo es que lo siento Pero no puedo hacer nada Para cambiar eso ¡Mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mete eso! ¡Ya me vuelvo loca! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué tal estábis Enlatándole penaltis Porque yo estaba En fin ¡Wow! Me flipé tanto cuando... Cuando metí ose ese el gol Que me levanté de un salto Fui Abracé a mi padre Y lo tiré sobre el sofá ¡Joder! ¡Sí va! Bueno, bueno Estoy ahora mismo ahí Atacando Es que si luego me la meto Me voy a quedar toda rayada Porque joder Me merezco un golito más ¿No? Yo creo que sí Uno más ¡Dios! 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 He metido mi cabeza No me lo creo Porque meto muy poquito Coles así Así que esto tengo que verlo Lo siento ¡Ay! ¡A lo Puyol! ¡A lo Puyol! Puyol está con nosotros Y realmente va a estar en la final Tanto él como Villa Presenciando el partido así que perfecto 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 perfectísimo fantabuloso no quiero que se acerque no un gol por favor ni un gol muy bien fábrica para jesús nada tengo delante solamente a torres así que voy a intentar aguantar un poquito el balón así se lo voy a intentar no sé qué era eso la verdad hoy muy bien xavi la torres no voy a tirar con villa porque eso lo mejor da mal fario para iniesta de centrarla y ya bueno vale ni voy a meterla con villa pero él estaba ahí también puesto que es joder a ver oh dios silva bien 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 creo que este partido me ha salido mucho mejor que el primero que jugué contra italia que no recuerdo así bueno que de empates exactamente no es 0-0 creo que fue el partido mío sí guau dios la garganta la tenía un poco fastidiada pero es que ahora la voy a tener un poquito más genial 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 ahí a tope a tope por cierto éster gracias por regalarme la camisa es que es mi camisa de españa que no la tengo aún pero bueno me acordaré de ti a hijo mata creo que se nota en la calidad de equipo que tenemos que mata no debutase aún bueno eso no iba a irse dentro ni de broma pero se intentó aquí estamos bueno se va silva por cazorla el banquillo que tenemos es bueno pero siempre le solemos dar más importancia a lo montolivo es montolivo o monte olivo porque me equivoco siempre con él y siempre me viene el otro nombre pero joder nosotros también los tenemos es verdad que la delantera a lo mejor no insufla tanto miedo como si yo te digo balotelio cristiano ronaldo pero están ahí y joder nos han traído también hasta aquí qué coño así que viva la selección española joder vamos a ganar hoy el partido y cómo está a mí muy bien casi ya ahora voy a tirarla para adelante y si me da tiempo de llegar me da y si no pues ya termina el partido y ganamos aquí en el pulpo las ganamos a ver si ganamos hoy habrá acertado el pronóstico de empate ganar bueno perder que no hemos perdido pero yo espero que así sea y joder me llevaría esa alegría y aunque no es que me la llevaría solamente si se cumple porque si perdemos pues no en fin que no que vamos a ganar aquí das el gamer luego raja raja un saludo un placer besitos chao